Un vídeo de Carlos Vives Yo vi que era una bicoca, un puesto de fruta fresca Y pensé que era de sabio, vender una noventreca Así que cumplí mis sueños, y después de la cosecha Monté un local de diseño, con sandia y frambuesa De pronto llega, que llega una chica de locura Me compra melón y puerro, y lo cuelga en tu cintura Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida, y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida, y que lo sepa todo el mundo Que están a diario, todas estas de rulera Hasta en el telediario, armando esa pelotera Así les pique una ortiga, o les dé una toperruna Que los manden a la China, o si pueden a la luna Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida, y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida, y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo